Vamos a comer Herde Vamos a comer No, no, no Ehh, eh, para para la barra Vámonos, vamos a comer A ver Vámonos Vamos a comer Vámonos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!